Hola, buenos días a todos, hoy les voy a enseñar cómo poner una imagen de fondo para nuestro servidor. Vamos, para que no sea un servidor normal de estos que aparece sin foto. Bueno, pues empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es tener un server. Después, tenemos que tener una foto la que queremos poner. La abrimos con algún procesador de... bueno, algún Photoshop para cambiar las dimensiones de imagen. Y tenemos que cambiar los píxeles a 64x64. Cuando ya lo tengamos, tengamos la imagen guardada y todo, pues tenemos que cambiar su nombre por Server Icon, como veis aquí. Que sería Server Barra Bajo, bueno, Icon. Cuando ya tengamos esta foto, lo que hace falta es abrir nuestro server que tenemos aquí. Joder. Y arrastrar la foto solo aquí. Y después, cuando ya tengamos la foto arrastrada, ponemos el server y actualizamos. Actualizamos, actualizate, hijo de puta. Como veis, la foto se cambió. Y ya está. Esto ha sido todo. Y si queréis, pues, sí. Os voy a hacer de paso el bonus track de cómo ponerla a esta. Como ponerla en el server, los colorines estos de las cosas estas, de los textos. Bueno, pues vamos a ir. Vale, pues vamos. Los códigos van a ser estos. Aquí os voy a dejar una lista de códigos de los que podéis escogerlos y nada. Lo tenéis que poner. Entrar a vuestra carpeta donde está el server. Entrar al server. Y después donde pone el mod. Lo que tenéis que hacer, pues es esto. A ver. Esto lo voy a copiar para pospegarlo. Vale. Lo que tenéis que hacer. Pues ponerlo. Lo primero. Cogemos el código que queramos. Por ejemplo. En verde. Voy a poner. Y copiamos este código. S2 verde. Vale. Pues lo que tenemos que hacer es ahora ir al server del log. Y poner este código aquí. Como veis. Y después entre las barras estas ponemos el mensaje que queramos. Por ejemplo. No tiene un horario fijo. Y. Vamos un poco. Bueno. Ponemos el mensaje que queramos. Entonces cuando ya lo tengamos. Lo que nos falta es guardarlo y ya está. Cuando lo guardamos. No pasa nada al server. Door e iniciamos. Cuando reinicimos el server. Que no esté. Estos códigos os los voy a dejar en la descripción. Ya los copiaréis. No guardar nada. Le iniciamos el server. Como veis. Ahora está así. Pero cuando tengo el server. Cancelo y entro. Zona FWP se ha añadido. Bueno. Pues espero que os haya gustado el video. Y que os haya servido. Hasta la próxima.